Exoesqueleto para correr Exoesqueleto para correr que promete reducir el cansancio y aumentar la velocidad En los últimos años, los exoesqueletos han ido incorporándose poco a poco en diferentes áreas para mejorar la actividad de las personas. Generalmente, se utilizan en las fábricas con tal de reducir el esfuerzo por parte de los trabajadores. Pero también podemos verlos a la hora de correr, por ejemplo. Unos investigadores dicen que su nuevo exoesqueleto puede aumentar la velocidad en una carrera hasta un 10%. Creado por unos ingenieros de la Universidad de Stanford, este exoesqueleto motorizado se acopla a las piernas del usuario para facilitar el movimiento de los músculos. Los motores tiran de un cable que tiran del tobillo del usuario para ayudarle en el esfuerzo de desplazarse. Eso sí, de momento, depende de una enorme máquina que contiene el motor y el resto de mecanismos. El siguiente paso, ahora que han comprobado su funcionamiento, es reducir su tamaño y hacerlo portable. Aunque claro, eso supondrá añadir peso de carga al usuario. En las pruebas realizadas por los ingenieros, comentan que han conseguido resultados prometedores. 11 corredores experimentados estuvieron probando el exoesqueleto y los datos sugieren que se redujo el esfuerzo de correr un 15%, con él puesto. Por otro lado, también aumenta la velocidad del corredor hasta un 10%. Esta última cifra puede ser aún mayor si con el tiempo los usuarios se acostumbran al aparato. Si finalmente consiguen hacerlo portable y no solo ser un emulador de exoesqueleto, los ingenieros apuntan a que podría animar a las personas a hacer más ejercicio o incluso simplemente a moverse. Juan Rong Tan, uno de los integrantes del proyecto, dice que casi se puede pensar en él como un medio de transporte, ya que se podría usar para moverse más rápido y cómodamente de un lugar a otro. Donde probablemente no lo veamos es en las carreras de tiempo. Este exoesqueleto no es el único. Hace unos meses apareció uno similar en forma de pantalones que ayudaba a la hora de correr, pero además de correr, los exoesqueletos ya tienen una aplicación real en trabajos. En Japón, por ejemplo, los usan para que los ancianos puedan seguir trabajando. Otra posibilidad es usarlos para levantar cargas de peso o incluso dar movilidad a alguien que está discapacitado. Si el vídeo que acabas de ver fue de tu agrado, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle like o pulgar hacia arriba.